Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de la moneda 11 de septiembre de Francisco Aguilera y vamos con el vídeo. Bueno, es tapa blanda con solapa, tiene 161 páginas y bueno, nos cuenta la historia de la moneda de 11 de septiembre en el que hubo un golpe de estado contado por cuatro personajes distintos, un bombero, a ver si lo encuentro aquí, un camarero, un policía, un recluta y un bombero que cuentan cómo lo vivieron desde sus propias perspectivas, además salirlo contando así desde la perspectiva de cada uno hace que sea muchísimo más ameno y puedas verlo todo desde diferentes perspectivas. Lo primero que hace el libro es ponerte un poco en situación y contarte un poco de lo que pasó ese día, por así decirlo, que además es muy poquito lo que tarda en ponerte al día. A mí me ha encantado y aquí me encanta un poco toda la historia de Salvador Allende, quizás porque me gustan mucho los libros de su sobrina, para quien no lo sepa Salvador Allende es el tío paterno de Isabel Allende. Además es un libro que los capítulos son cortísimos, llegas a entender a los personajes y puedes ver todo desde el mismo punto de vista. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.